Sube las alas, vuela, hacia la calle oscura No cuentes más las horas, hiberna aquí en mi sombra Sumérgete en mi ropa, hacia la eterna noche No contarás la historia, aunque te vuelvas loca Ahoguémonos en el azul de este mar Perdámonos en el azul sin parar Sube a la luz, alcanza el sol, quémame Sube a la luz, abraza a Dios, quédate Alza tu rostro, corre Hacia lo que es seguro, todas las huellas borra Invéntate otra historia, vuelve a pensar de noche Cómo piensas de día, cómo volver al ruedo Cómo volver al cielo Ahoguémonos en el azul de este mar Perdámonos en el azul sin parar Sube a la luz, alcanza el sol, quémame Sube a la luz, abraza a Dios, quédate Sube a la luz, abraza a Dios, quédate Amoros en el azul, quédate Amoros en el azul Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.